El Cardiólogo de la Hospital Alma Mater, que también está el día de nosotros, el día de hoy acompañándonos, al igual que el doctor Hidalgo, radiólogo intervencionista del Hospital San Vicente. Bueno, entonces, mi nombre es Alejandra Solano, yo soy residente de segundo año de Medicina Vascular. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la trombolisis en embolia pulmonar, haciendo énfasis en el de riesgo intermedio. Entonces, para empezar, es importante indicar que la epidemiología en embolia pulmonar, pues, realmente es una enfermedad que es realmente mortal. Su incidencia va incluso hasta 2.7 por cada 1.000 habitantes. El 30% pueden hacer embolia pulmonar con muerte súbita, que podría estar relacionado a un tratamiento de nuevo inicio temprano. Y hasta un 22% de los pacientes pueden presentar 5, teniendo estos un poquito más de riesgo de mortalidad y morbilidad. El 33% de los pacientes se ha mencionado que pueden presentar choque de origen obstructivo y que la recurrencia en estos pacientes puede cursar hasta el 30% en 5 años, si el tratamiento no se realiza adecuadamente. Es importante definir que los signos de disfunción ventricular derecho están definitivamente relacionados con morbilidad, ya sea por el incremento de la resistencia vascular pulmonar, la sobrecarga del ventrículo derecho, la dilatación del ventrículo derecho, las hipokinesias y la desviación del septum interventricular, por alteraciones en el llenado del ventrículo izquierdo o por disminución del gasto cardíaco y compromiso pues con la presión arterial y su disminución o su hipotensión y la infarto del ventrículo derecho y la falla del mismo. Todos estos son parámetros que nos van a hablar de disfunción ventricular derecha y de morbilidad. Entonces, ¿cuáles serían los factores pronósticos que tenemos que tener en cuenta en los pacientes que tienen embolia pulmonar? Muy importante que hay varios escorts clínicos que están determinados para indicar el riesgo y la severidad de estos pacientes, como son el PESI y el PESI modificado, pero también hay otros específicamente en el riesgo de embolia pulmonar, de riesgo intermedio, que son el BOA, que nos hablan también de mayor riesgo de mortalidad y de complicaciones a corto plazo en estos pacientes. Marcadores, como por ejemplo la troponina, el BNP, el PRO-BNP, están claramente definidos, ser factores pronósticos y de severidad. Y otros hallazgos relacionados en el ecocardiograma, como por ejemplo la relación BDBI, el TAPSE, y que haya un coágulo en tránsito. Esto nos habla también de que el paciente tiene mayor riesgo de complicaciones. Y, por supuesto, en la clínica, en la hemodinámica, que el paciente tenga cifras tensionales de hipotensión, el índice de hecho que esté mayor de 1 y que haya 5. Entonces, entre todos los estudios que se estuvieron revisando, el PRO-BNP mayor a 500 y una troponina mayor al presentil 99, tiene un OR de 5.2 como indicador de severidad, y el lactato mayor a 2. Este es otro de los indicadores de morbi-mortalidad en los pacientes con embolia pulmonar. Y en cuanto a la parte del ecocardiograma, la relación BDBI mayor a 0.9, o sea, mayor o igual a 1, mejor dicho, tiene un OR de 5 para muerte de embolia pulmonar, al igual que el TAPSE menor de 16. Estos son factores de riesgo independiente de muerte a corto plazo. Y también hablan de tensión del ventrículo derecho. En otros textos se menciona el índice de choque mayor a 1, un OR de 5.8, y la disfunción del ventrículo derecho, un OR que puede alcanzar hasta 53. Necrosis miocárdica también está relacionada con el índice de choque en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de pacientes con embolismo pulmonar que tienen, por ejemplo, en silla de montar, que es un hallazgo en el cual el compromiso está en la bifurcación y en las arterias principales, este es un factor de riesgo independiente de mortalidad y es importante tenerlo en cuenta porque también nos va a cambiar un poquito la forma en la que vamos a enfocarlo y vamos a tratarlo. El coágulo en tránsito también, que es el trombo que flota libremente en el aurícula o el ventrículo derecho, tiene una mortalidad hasta el 27% y también tiene otro tipo de manejos en la literatura. Y el riesgo de tener una trombosis venosa profunda concomitante en miembros inferiores proximal nos habla de alta carga trombótica, nos habla de alto riesgo de recurrencia de la embolia pulmonar y esto es otro de los factores de riesgo, entonces, como vimos, de morbi-mortalidad en los pacientes con embolia pulmonar. ¿Cómo clasificamos la severidad? Como vimos, hay muchos scores, entre ellos está el PES y el PESI modificado, que es este que les presento aquí en la tabla, que valora algunas características de la edad, si el paciente ha tenido cáncer, enfermedad cardiopulmonar crónica y signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la oximetría. Cuando nosotros hablamos del PESI y encontramos que este nos habla de severidad, mortalidad a 30 días de 1.1% cuando es clase 1 y 2 y cuando es de clase 3 a 5, mortalidad a 30 días de 8.9%. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la clasificación de gravedad y riesgo de muerte temprana en pacientes con enfermedad traumabólica venosa? Entonces, los pacientes que tienen alto riesgo son los que están con choque, o sea, inestabilidad hemodinámica. Ya vamos a ver que hay otros factores que lo caracterizan, pero básicamente es inestabilidad hemodinámica. Los que tienen riesgo intermedio alto son aquellos que tienen biomarcadores positivos o que tienen disfunción del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiograma o angiotomografía, independientemente del PESI que tengan. Y el riesgo intermedio bajo en estos pacientes tienen una de las dos, o disfunción ventricular o troponinas elevadas. El riesgo alto tiene una mortalidad hasta del 30% a 30 días, por eso es importante siempre definir su severidad y su clasificación por PESI o PESI simplificado, y el riesgo intermedio alto del 10% a 30 días. Entonces, como nos mencionan en las guías del 2020 de la Sociedad Europea, en estos pacientes que tienen un riesgo intermedio bajo, que tienen un PESI modificado de cero, se pueden manejar perfectamente en salas o incluso ambulatoriamente dependiendo pues del riesgo de trombosis, los factores de riesgo del paciente y desangrado. La mortalidad como tal de riesgo intermedio, de riesgo intermedio, entonces depende de si es riesgo intermedio bajo, los pacientes deberían ser manejados, riesgo intermedio bajo deberían ser manejados en hospitalización y los de riesgo intermedio alto deberían ser manejados en cuidados especiales de manera estricta, debe ser su vigilancia, sobre todo los primeros 5 a 7 días deben ser vigilados y ya vamos a observar las razones. En los pacientes que tienen embolia pulmonar de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica, que es lo que los determina, el tratamiento debe ser en cuidados intensivos. Entonces, los pacientes con embolia pulmonar, el primer paso, y esto es muy importante, el pilar es definitivamente la administración de la terapia anticoagulante. Y el segundo paso es estratificar el riesgo para identificar si es de riesgo intermedio alto, si es de riesgo intermedio bajo, o si el paciente realmente tiene un alto riesgo. Y cuando estamos en el paso 3, se debe considerar siempre qué otros factores pueden descompensar al paciente y si hay que definir una terapia de repercusión adicional. Entonces, en este algoritmo que me pareció pues como muy práctico, básicamente el JAK del 2020 en estos pacientes es importante determinar que pues deben ser anticoagulados como primera medida, ¿cierto? sobre todo en todos los pilares, el bajo riesgo y el riesgo intermedio se continúa la anticoagulación, en el riesgo intermedio alto se debe hacer una monitorización permanente y definir repercusión en pacientes que tengan deterioro clínico. Ya vamos a ver específicamente cuáles son. Y los que tienen pacientes con embolia pulmonar de alto riesgo deben estar en cuidados intensivos monitorizados con soporte hemodinámico y considerar repercusión en estos pacientes definitivamente con diferentes estrategias dependiendo de si está o no contraindicada la trombolisis sistémica. Siempre, muy importante, basar estas estrategias con un equipo multidisciplinario que deberíamos tener en todos nuestros hospitales, que debería estar liderado por cuidados intensivos, por el médico vascular, por neumología, si es posible, por el servicio de urgencias. Este equipo multidisciplinario por la estrategia PERT que está mencionada en las guías en los diferentes reportes debería ser una estrategia bastante, bastante necesaria que deberíamos implantar para tomar decisión, ah, bueno, y radiología intervencionista para tomar decisiones conjuntas en estos pacientes que son tan complicadas. Entonces, hablando ya del paso uno, definiendo que la anticoagulación es la piedra angular del tratamiento, en los pacientes con alto riesgo se prefiere inicialmente la anticoagulación con heparina no fraccionada, sobre todo cuando van a requerir terapias como fibrinolisis o terapias dirigidas por catéter o cirugía, si el paciente obviamente no tiene contraindicación, y como terapia alternativa se mencionan las heparinas de bajo peso molecular a una dosis terapéutica de anticoagulación y, por supuesto, la repercusión inmediata si no tiene contraindicación de un trombolisis sistémico. En el riesgo intermedio alto podría manejarse heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, sin embargo, las terapias como tal de avanzadas o terapias de repercusión siguen siendo controversiales en los diferentes estudios por los pocos estudios que hay de buena metodología y que no han valorado realmente desenlaces duros que ahorita también los vamos a mirar. En los pacientes de riesgo intermedio bajo o de bajo riesgo se recomienda inicialmente la heparina de bajo peso molecular y el manejo con los anticoagulantes directos definitivamente de forma ambulatoria que ya en los diferentes estudios que se han revisado previamente se ha determinado que hay mejor riesgo o sea el riesgo beneficio entre el uso de los DOAC en comparación con la warfarina definitivamente nos indica que estas son la primera línea a usar. Entonces el primer paso en la anticoagulación entonces los primeros siete días deberían ser manejados con apixabana dosis de 10 miligramos cada 12 horas o ribarofaban 15 cada 12 horas por 21 días en caso de que vayamos a utilizar DOAC en los pacientes que tienen ya una trombombolia venosa aguda después de pasar ese primer ciclo entonces la dosis se reduce como lo observamos acá hasta completar tres a seis meses dependiendo de lo que decidamos con el paciente el riesgo de recurrencia y de los factores predisponentes para la embolia pulmonar y ya la terapia extendida la podemos definir si el paciente requiere pues una anticoagulación permanente con ciertas características específicamente que haya llevado más de seis meses de anticoagulación plena o sea con estas dosis y que el paciente no haya tenido eventos de tromboembolismo recurrente entonces siempre para la anticoagulación tenemos que definir si el riesgo de recurrencia es mayor que el desangrado o al contrario y siempre hay muchas escalas que se han venido desarrollando para determinar riesgos de sangrado en estos pacientes como por ejemplo el HASPLET o el BT-BLIT que nos permite o el RIETE que nos permiten determinar ese riesgo de sangrado y el riesgo de recurrencia y para poder definir nosotros si vamos o no a suspender la anticoagulación pues está el EGER-DU2 el DASH o el DAMUPS que son escalas que también nos dejan tomar decisiones sobre el tiempo que vamos a dejar la terapia si se puede o no suspender en estos pacientes sobre todo que han tenido factores de riesgo que nos hablan de una embolia pulmonar no provocar entonces ya para continuar con otras terapias pero en la guía se menciona que cuando la anticoagulación es iniciada en pacientes que tienen embolia pulmonar pues la primera lección son los DOAC y recomiendan como tratamiento anticoagulante de primera línea listo esto ya para los pacientes que van a que están prontos al alta entonces vamos a empezar ahora sí con los terapias de repercusión y de trombolisis en embolia pulmonar vamos a poner este caso clínico es un paciente de 63 años masculino que es hipertenso tiene un diagnóstico reciente diagnóstico por lo que ingresó al hospital para que lo resecaran al tercer día después de que le hicieron la resección del tumor presenta una disnea súbita con estabilidad hemodinámica taquicardia sinusal tiene biomarcador positivo la troponina y gases arteriales con hipoxemia en estos pacientes en este paciente se confirma que tiene un tromboembolismo de las arterias principales por el angiotac y se inicia la anticoagulación en el ecocardiograma se encuentra que tiene un incremento de la relación BDBI un TAPSE reducido se traslada a cuidados especiales donde permanece con frecuencias taquicárdico y con presiones arteriales de 115-70 entonces aquí observamos este paciente que tiene definitivamente dilatación del ventrículo derecho y signos de embolia pulmonar este paciente entonces se le realizan los estudios y al sexto día después de haber sido llevado a la cirugía presenta falla ventilatoria y un paro cardiorrespiratorio en actividad eléctrica sin pulso con una duración de 10 minutos cuando sale del paro el paciente pues requiere doble soporte vasopresor en dosis graduales y se considera que presenta un shock obstructivo refractario entonces en este paciente ¿cuáles serían las opciones terapéuticas? trombolisis sistémica o trombotomía mecánica y ECMO o hacer embolectomía quirúrgica o hacer trombolisis dirigida por catéter teniendo en cuenta que es un paciente con un choque obstructivo con una embolia pulmonar que es como la llaman en la literatura catastrófica ¿cierto? y que adicionalmente tiene muy alto riesgo de sangrado por una cirugía de sistema nervioso central reciente inicialmente el paciente vemos que tenía variables o tenía un riesgo intermedio alto y que progresivamente se fue deteriorando hasta que presentó paro y hizo un choque obstructivo y una embolia pulmonar catastrófica entonces dependiendo de todo esto estas serían las opciones y vamos a hacer a revisar la literatura para definir cuál sería la mejor opción entonces ¿cómo definimos embolia pulmonar de alto riesgo? es pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio con necesidad de resucitación cardiopulmonar que tienen una mortalidad hasta el 65% o que tienen un choque obstructivo con una presión arterial sistólica menor de 90 con el requerimiento de vasopresores a pesar de y que requieren un vasopresor para mantener esa presión mayor o igual a 90 y que tienen un estado de hipoperfusión como es mental alterado piel fría pegajosa oliguanuria y un lactato aumentado y pacientes que tienen hipotensión persistente con presión arterial sistólica menor de 90 o que la sistólica le cae más de 40 por al menos 15 minutos y que se ha excluido previamente otras causas diferentes de choque como la sepsis en estos pacientes pues todos tienen disfunción ventricular ya sea evidenciada por angiotalco por ecocardiograma entonces la trombolisis específicamente la trombolisis sistémica nos acelera la resolución del trombo reduce la presión de la arteria pulmonar aumenta la oxigenación arterial revierte esa inestabilidad hemodinámica la disfunción del ventrículo derecho mejora las anomalías del intercambio gaseoso está indicado definitivamente en los pacientes que tienen una embolia pulmonar de alto riesgo que han tenido un diagnóstico menor a 14 días aunque su beneficio es mayor cuando se inicia las primeras 48 horas del diagnóstico este también disminuye muerte y recurrencia al tromboembolismo pulmonar y pues lógicamente tiene más beneficio los pacientes que tienen menos riesgo de sangrado porque el riesgo de sangrado con la trombolisis sistémica puede llegar a ser de hasta el 9.9% del sangrado mayor y el intracerebral asociado hasta el 1.7% entonces lo que sí es importante tener en cuenta es que no se ha demostrado que disminuya la probabilidad de hipertensión pulmonar crónica o de limitación funcional a largo plazo entonces en las guías definitivamente se recomienda que la terapia trombolítica sistémica se debe utilizar como estrategia de repercusión inicial en los pacientes con embolia pulmonar de alto riesgo entonces observamos aquí que los pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio se recomienda la dosis plena de trombolisis sistémica y en algunos casos muy específicos nos hablan de una dosis media una dosis reducida aunque hay algunos estudios de pobre metodología que la recomiendan específicamente se ha indicado que es para pacientes que tienen un riesgo de sangrado mayor y que han tenido un paro cardiorrespiratorio están posparo pero son pacientes muy individualizados en general se recomienda la dosis plena de trombolisis sistémica para los pacientes cuando tienen la embolia pulmonar que es catastrófica como en el caso de nuestros pacientes se recomienda dosis como en el caso de nuestro paciente se recomienda dosis plena de trombolisis sistémica y pues cuando está contraindicada tendríamos que ver otras otras terapias de repercusión cuando el paciente tiene un cóbulo en tránsito o cuando tiene una embolia de silla de montar y ha hecho inestabilidad hemodinámica se recomienda trombolisis o trombectomía por catéter pero siempre se ve individualizar el riesgo de sangrado y de recurrencia las dosis pues de trombolisis sistémica la alteplaza 100 miligramos una infusión de dos horas en dovenoso y es pues como la más recomendada y otras dosis pues aquí las coloco de streptokinasa y dioroquinasa realmente pues hay algunos estudios de necteplaza pero en las guías solo se recomiendan estas tres para trombolisis sistémica ¿qué contraindicaciones de la trombolisis tenemos? las absolutas definitivamente paciente que tenga previa hemorragia intracerebral enfermedad cerebrovascular intracerebral malignidad intracraneal un sangrado activo que tenga cirugía medular o cerebral reciente que tenga un evento cerebrovascular menor de tres meses o que haya tenido un trauma cráneoencefálico o facial reciente y algunas relativas pues pacientes que sean mayores de 75 años que tengan una hipertensión arterial mal controlada que tengan un sangrado en las últimas dos a cuatro semanas un ACV isquémico mayor a tres meses entonces después de hablar de la trombolisis sistémica en pacientes de riesgo alto que otras terapias de repercusión sean o sea tenemos que tener en cuenta entonces está la trombectomía por catéter mecánico o está la embolectomía pulmonar quirúrgica cuando estarían indicadas estas cuando hay una contraindicación para la trombolisis sistémica como lo vimos previamente cuando hay una inestabilidad hemodinámica permanente porque hay una trombolisis sistémica fallida que usualmente se menciona que el paciente a las 36 horas se le hace por ejemplo un ecocardiograma y persiste con cambios de disfunción ventricular el paciente requiriendo más y más soporte vasopresor o falla ventilatoria pues con más requerimientos de de FIO2 y otros parámetros de intubación de de ventilación perdón los pacientes con requerimiento de de ECMO estos pacientes también se benefician de adicionar otras terapias de repercusión y pacientes con coágulo en tránsito con compromiso hemodinámico falla ventilatoria o que requieren reanimación cardio pulmonar también se deberían tener en cuenta estos al igual que los pacientes con embolia en silla de montar pero que tengan inestabilidad hemodinámica como lo vemos en este caso de este paciente muy importante los pacientes que tienen entonces embolia pulmonar de alto riesgo el tratamiento dirigido por catéter percutáneo debería considerarse cuando la trombolisis está contraindicada o está fallada como lo observamos en las guías es una recomendación 2A sí el soporte hemodinámico en estos pacientes pues inicialmente se menciona que cuando hay una presión venosa central menor a 15 debería darse un bolo pequeño de líquidos endovenosos y si no hay una respuesta empezar con vasopresores que específicamente mencionan en las guías que debería ser noradrenalina y los sinotrópicos y los pacientes hay una estrategia de manejo con el ecmo venu arterial soporte circulatorio y terapia de rescate en pacientes que tengan falla del ventrículo derecho grave severa con choque cardiogénico refractario que esté contraindicada la trombolisis y si bien no hay muchos estudios no hay estudios de desayos clínicos relatorizados sobre esto cada vez hay más reportes de casos series y algunos estudios retrospectivos que mencionan que esta terapia debería considerarse en pacientes que tienen contraindicaciones para la trombolisis que tienen paro cardiorrespiratorio que tienen una embolia pulmonar catastrófica y que debería hacerse en combinación con embolectomía quirúrgica o terapias dirigidas por catéter y esta es una recomendación 2B en las guías entonces el manejo como tal de la embolia de alto riesgo debería siempre tomarse una balanza de la experticia sobre todo también del grupo de radiología intervencionista y de cirugía del hospital el sangrado el riesgo de sangrado el tamaño como tal o la carga trombótica que tiene su localización el compromiso hemodinámico y dependiendo de esto se debería tomar la decisión de si hacer terapias de trombolisis dirigida por catéter o trombectomía basada en catéter en pacientes que tienen alto riesgo entonces como una alternativa a la terapia trombolítica de rescate la embolectomía quirúrgica o el tratamiento dirigido por catéter percutáneo debería considerarse en pacientes que tienen un deterioro hemodinámico a pesar del tratamiento de anticoagulación y obviamente que tienen contraindicaciones para el para el uso de trombolis entonces aquí vemos siempre muy importante la estrategia PER siempre se debe consultar el equipo multidisciplinario que debería estar en el cada hospital determinar entonces que eso si está pues con inestabilidad hemodinámica si tiene una embolia catastrófica ya previamente mencionado cuáles son los criterios y dependiendo de esto definir entonces si tiene una embolia de alto riesgo no catastrófico entonces trombolisis sistémica o terapia dirigida por catéter o si hay contraindicación para la trombolisis entonces definir si el paciente se beneficia de una embolectomía quirúrgica o de algunas o de trombectomía basada por catéter dependiendo también de la experticia del centro y si es catastrófico entonces determinar si el paciente si tenemos en la institución ECMO podría ser una buena estrategia asociado a otras estrategias de repercusión como son la trombectomía dirigida por catéter y o la embolectomía quirúrgica también dependiendo de la experticia del centro muy importante siempre supesar el riesgo de beneficio porque las tasas de complicaciones de estos manejos no son inocuas y los pacientes pues pueden presentar otras complicaciones asociadas al uso de estos dispositivos entonces en el caso clínico que previamente mencionamos pues la trombectomía mecánica y el ECMO deberían ser entonces los pilares de manejo en este paciente y se restableció la perfusión de la arteria pulmonar con una mejoría del BDBI entonces en este otro caso clínico vamos a empezar a hablar sobre embolia de riesgo intermedio alto es un paciente de 38 años es obeso no tiene otros antecedentes consultó por antes disnea súbita al dolor torácico ingresó con una presión del 115-80 taquicárdico con una saturación del 91% a un FIO2 del 21% biomarcadores positivos en el agiotac se encontró una embolia pulmonar en silla de montar y en el ecocardiograma una dilatación del ventrículo derecho con relación BDBI mayor a 1 se le hizo la escala de BOBA de 5 puntos se traslaza a cuidados especiales y se anticoagula a los 3 días del paciente con una presión de 160 una frecuencia cardíaca de 130 saturando 93% con una FIO2 al 40% el paciente refiere que tiene disnea de pequeños esfuerzos ortofnea y estado ligúrico en estos casos cuáles serían las opciones de tratamiento continuar la anticoagulación trombolisis sistémica trombolisis dirigida por catétero en bolectomía quirúrgica para desarrollar esta pregunta vamos entonces a empezar a hablar sobre la evidencia que hay entonces en pacientes con embolia de riesgo intermedio alto definida por disfunción de ventrículo derecho y biomarcadores positivos siempre el pilar de tratamiento es la anticoagulación y la observación estricta en cuidados especiales por lo menos por 5 días en estos pacientes la repercusión de rescate es controversial y depende siempre de que haya un deterioro clínico o que no mejore el paciente con el tratamiento de la anticoagulación en las primeras 48 a 72 horas y muy importante también del riesgo de sangrado especialmente intracerebral que el paciente tenga entonces cuáles serían los indicadores que nos hablarían este paciente tiene riesgo de descompensarse tiene riesgo de volverse de alto riesgo de hacer inestabilidad hemodinámica pacientes que persistan a pesar de la anticoagulación con frecuencias mayores de 100 con hipotensión con presión sistólica entre 90 y 100 frecuencias respiratorias más de 20 saturando 90% con requerimiento de oxígenos que tengan el ecocardiograma por lo menos uno de estos hallazgos relación ventrículo derecho izquierdo mayor a 1 un TAPSI menor de 16 que tienen compromiso una falla cardíaca derecha un cuerpo inmunal descompensado y que tengan elevación de las troponinas o el PRO-BNP mayor a 600 un lactato de 2 de base la escala de OVA que es importante porque está dirigida específicamente para pacientes con embolia de riesgo intermedio alto toma estos parámetros clínicos y paraclínicos y ecocardiográficos y nos habla de mortalidad en el ecocardiograma entonces hay otros hallazgos pues además de los mencionados de ver del signo de Macon el cierto hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho o determinar si el paciente si tiene signo en D cierto serían otros hallazgos importantes a tener en cuenta y el índice de choque mayor a 1 cuando la frecuencia cardíaca es mayor a la presión sistólica también nos habla de que el paciente puede complicarse pero es un constructo de parámetros lo que debemos tener en cuenta para definir si el paciente se beneficia de una terapia de repercusión adicional entonces aquí vemos que la escala de BOA pues es un modelo de pronóstico que se valió en estos pacientes de embolea de riesgo de riesgo intermedio alto que estaban estables hemodinámicamente que no tenían hipotensión y vemos que se relacionó con complicaciones entre mayor puntaje y con mayor mortalidad entre mayor puntaje tenemos como en el caso de nuestro paciente entonces ¿qué tipos de repercusión se mencionan en estos pacientes? Fibrinolisis sistémica ya vamos a ver que no está recomendada por el estudio PEITO trombolisis dirigida por catétero guiada por ecografía trombolisis farmacomecánica y trombectomía por aspiración mecánica o embolectomía quirúrgica en el estudio PEITO que fue de 1.006 pacientes se tomaron pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio alto se comparó la tenecteplaza o la trombolisis sistémica con tenecteplaza más un bolo de parina no fraccionada versus solamente anticoagularnos en estos pacientes se encontró que el desenlace de muerte y descompensación hemodinámica fue menor en el grupo de tenecteplaza pero a costa o dado mayor por la descompensación hemodinámica que por la muerte o sea en cuanto a muerte de cualquier causa no hubo diferencia entre los dos grupos y adicionalmente se vio que los pacientes que eran menores de 75 años pues tuvieron un poquito mejor de respuesta con respecto a los mayores a favor de la tenecteplaza en cuanto al desenlace mixto pero ya vimos que muerte solamente es igual en los dos grupos la fibrinolisis definitivamente evitó la descompensación hemodinámica pero con un mayor riesgo de sangrado como lo observamos en esta tabla definitivamente el sangrado fue mayor sobre todo a expensas de sangrado intracerebral fue mayor en el grupo de tenecteplaza y heparina en comparación a la anticoagulación soja entonces de aquí viene la recomendación de que la trombolisis sistémica de rutina en pacientes con riesgo intermedio alto no es recomendada pues indicada por las guías entonces cuando hacer trombolisis dirigida por catéter siempre valorar el riesgo de sangrado del paciente de base la carga trombótica que tiene y la disponibilidad y la experticia institucional que tenemos para esto es definitivamente pues más segura utilizar la trombolisis dirigida por catéter porque mitiga el riesgo de hemorragia en comparación por ejemplo la trombolisis sistémica entonces el tratamiento dirigido por catéter debería considerarse en pacientes que tienen un riesgo intermedio alto y que tienen contraindicación de otras terapias la trombolisis dirigida por catéter estos son todos los estudios que están en estos momentos realizados para la trombolisis dirigida por catéter en riesgo intermedio alto el Seattle el Optalyze el Flat el Extra y el Sunset pero estos pacientes son estos estudios son casi todos retrospectivos y con altos sesgos metodológicos vamos a observar algunos en este es el estudio Seattle que fue de los primeros que salió 150 pacientes con embolia pulmonar con compromiso ventrículo derecho el de riesgo intermedio fue de 119 pacientes se malorró la trombolisis dirigida por catéter guiada por ecografía con una dosis alta de 24 miligramos y se encontraron todos estos desenlaces disminuyó a las 48 horas la relación BDBI disminuyó el 30% la presión arterial sistólica disminuyó también la la que la obstrucción angiográfica de la arteria pulmonar y no se encontraron sangrados intracerebrales en estos pacientes como hallazgo de seguridad importante en este otro estudio que es el optalized pie me parece muy importante mencionarlo porque en este se valoraron diferentes dosis las diferentes dosis que se utilizaban en varios estudios porque es muy heterogéneo entonces siempre se debe definir si la dosis baja o la infusión corta si es más segura o no es más segura en este estudio encontramos que en todos los grupos la relación de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo disminuyó progresivamente y fue significativo en todos y con un cambio a las 48 horas igual o sea fue igual para todos los grupos las causas de mortalidad y de embolida recurrente fue de 0% para todos los pacientes con el grupo de menor dosis e infusión corta y el sangrado mayor en las 72 horas que fue un punto principal de seguridad fue de 0 en el grupo 1 o sea que esto nos lleva a la conclusión de que las dosis más bajas con corta duración son igual de factivas que dosis mayores o prolongadas y que esto me mejora la relación BDBI y la carga trombótica decidida por el índice de Miller modificado y sin sangrado asociado los sangrados que se presentaron fueron dos por hemorragia intracerebral pero uno atribuido específicamente al procedimiento y otro que tenía cáncer de vacío este es el otro estudio que es el Sunset PA básicamente pocos pacientes en este se encontró también una reducción del índice de obstrucción por tomografía con la trombolisis dirigida por catéter aquí se comparó el asistido por ultrasonido y trombolisis dirigida por catéter estándar y pues se encontró que sí eliminaba los trombos y que mejoró la estancia en UCI en hospitalización evitó la descompensación hemodinámica pero a riesgo pero con mayor riesgo de hemorragia intracerebral en estos pacientes este es el único estudio o el ensayo clínico aleatorizado reciente que salió en el 2022 de un solo centro de pacientes con riesgo intermedio alto en el cual se comparó trombolisis dirigida por catéter más anticoagulación versus anticoagulación sola y definió si había una mejoría en la relación de BDBI y en esto se usó una dosis de alteplaza por catéter de 0.5 miligramos por 24 horas más heparina no fraccionada en los pacientes pues a los que se les hizo la trombolisis dirigida por catéter y en estos pues se encontró que la relación de estos parámetros del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo pues realmente fue menor en los pacientes que se les hizo la trombolisis dirigida por catéter y que la mortalidad también disminuyó en estos pacientes aunque es un estudio pues que que es tienen varios limitaciones porque es de muy pocos pacientes en estos pues hubo un poquito de problemas con el seguimiento porque se tuvo que parar por la pandemia y pues realmente se necesitan más estudios para poder determinar que estos hallazgos si son como los mencionamos aquí vemos un metanálisis en el que se comparó trombolisis dirigida por catéter versus anticoagulación solamente sin embargo es muy importante tener en cuenta que fueron estudios retrospectivos pero se encontró que si había los pacientes casi todos estaban más o menos entre los 50 y 60 años con alteraciones hemodinámicas estaban con presiones más o menos entre 110 y 120 frecuencias cardíacas siempre taquicárdicos mayores a 110 a los que se les utilizó la terapia de trombolisis dirigida por catéter y se encontró que la mortalidad a 30 días estuvo a favor de la terapia dirigida por catéter pero no hubo diferencias a los 90 días en este otro estudio también se encontró que había una mejoría en la mortal en la supervivencia en comparación a los que solamente se utilizó anticoagulación pero muy importante siempre definir que son pacientes específicos como que tienen ciertas variables hemodinámicas que no han mejorado a pesar de la anticoagulación y en este otro estudio pues también encontramos la trombolisis dirigida por catéter en comparación a la trombolisis sistémica de pacientes con embolia pulmonar pues en estos pacientes la hemorragia mayor en los pacientes que fueron o que se utilizó trombolisis dirigida por catéter fue de 15% en comparación al 22% de los pacientes que se les realizó trombolisis sistémica y la mortalidad en los pacientes de alto riesgo fue mayor que en los que tenían riesgo intermedio y no hubo diferencias en la muerte hospitalaria y en la estancia de cuidados intensivos entonces definitivamente la trombolisis dirigida por catéter pues es un poco más segura aunque no se puede llegar a ninguna conclusión sólida sobre la superioridad de esta intervención porque se requieren ensayos clínicos aleatorizados y prospectivos para poder definir esto entonces en nuestro paciente teniendo en cuenta todo esto el paciente se beneficia de trombolisis dirigida por catéter porque presentó varias variables hemodinámicas y clínicas que nos hablaban de que se iba a deteriorar y que iba a tener un componente probablemente de inestabilidad hemodinámica en las siguientes horas de otras terapias están determinadas la trombectomía mecánica por catéter que se hace por aspiración de jeringa y avance de catéter para aspirar el trombo residual esto disminuye la carga trombótica mejora la poscarga del ventrículo derecho y está indicado en pacientes que está reindicada la trombolisis y la trombectomía quirúrgica y también hay otra técnica que es la mixta que se usa trombolisis dirigida por catéter y también trombectomía mecánica y esta pues ayuda a fragmentar un poco más en la tromboresidual y tiene muy buenos resultados la trombectomía por aspiración también depende de la experticia como tal del centro en el que estemos y en este se disminuye también la carga trombótica en estos pacientes y mejora el BDBI en las primeras 48 horas en los diferentes estudios que se han hecho en este metanálisis de trombolisis dirigida por catéter para pacientes con riesgo intermedio y con riesgo alto la mayoría fueron de riesgo intermedio tomó 5 estudios prospectivos y 20 estudios retrospectivos y 15 estudios retrospectivos en total 1.168 pacientes la mayoría de riesgo intermedio y se encontró que el éxito de la estimación del éxito clínico fue del 97% en los de riesgo intermedio con una mortalidad del 0% y un sangrado mayor al 1.4% y en los de alto riesgo esa mortalidad fue hasta el 8% y el sangrado mayor fue del 6.7% entonces si bien pues nos habla de que pues la trombolis dirigida por catéter es una terapia de reperfusión que podemos tener en cuenta pues definitivamente debemos esperar estudios como el high pay que está pendiente por salir en el cual se valora la mortalidad y desenlaces duros en pacientes con trombolisis de riesgo intermedio entonces aquí vemos ya el resumen de todo lo que les mencioné siempre la terapia siempre PERT es importante definirlo o sea tener un manejo con un equipo multidisciplinario valorar todas estas variables para definir a qué pacientes se les podría hacer una terapia de reperfusión residual y siempre cuando hay contraindicación de la trombolisis dirigida por catéter o se deberían tener en cuenta manejo de embolectomía quirúrgica o trombectomía dirigida por catéter entonces conclusión la anticoagulación siempre debe ser de inicio temprano y es el pilar de manejo la embolia de alto riesgo está determinada por inestabilidad hemodinámica y se beneficia de trombolisis sistémica si esta está contraindicada se debe considerar trombolisis o trombectomía por catéter la experticia y la condición crítica siempre deben guiarnos y se debe hacer por medio de un equipo multidisciplinario la embolia de riesgo intermedio alto se caracteriza por disfunción de ventrículo derecho y biomarcadores positivos y su manejo inicial es la anticoagulación solamente definir trombolisis dirigida por catéter individualmente en pacientes con bajo riesgo de sangrado que persisten con deterioro clínico determinado por estas variables es eficaz para mejorar la disfunción ventricular con menor riesgo de sangrado que la trombolisis sistémica y el uso de dosis reducidas de inclusión corta es el indicado los estudios son de baja calidad y con criterios heterogéneos por lo que se requieren estudios de mayor peso metodológico posterior y la trombectomía mecánica o por aspiración si el riesgo es alto de sangrado hay contraindicación muchas gracias quedo atento a comentarios o preguntas Alea ¿me escuchas? si probé te felicito por la conferencia porque sintetizaste muy bien la evidencia que es probablemente bien explicado pero entonces yo te hago una pregunta o sea veo yo creo que en el caso de la embolia pulmonar de alto riesgo está muy claro que hay que hacer procedimientos invasivos dependiendo de que paciente tengamos en cuanto al riesgo de sangrado pero entonces centremos en este tema del paciente con riesgo intermedio alto por lo que o sea toda la evidencia que muestras está muy a favor de que cuando se va a hacer algo sea guiado por catete porque tiene parece que tiene mejores resultados en cuanto a seguridad que la parte sistémica pero con la calidad de la evidencia que tú muestras y que faltan estudios ¿te parece a ti que es suficiente para decir que un paciente con intermedio paciente con riesgo intermedio alto que no ha mejorado ¿cierto? con los que es suficiente para definir que queda uno tranquilo mandando al paciente hacerle un procedimiento invasivo guiado por catete entonces profe no definitivamente o sea no a todo paciente de riesgo intermedio alto se le debe hacer terapia guiada por catete trombolisis dirigida por catete o sea estos pacientes el pilar de tratamiento es la anticoagulación para eso es que se los deja en cuidados especiales para que ellos sean vigilados estrictamente un paciente que a las 48 72 horas con una anticoagulación plena persista con ciertas variables hemodinámicas alteradas y es un conjunto no es una sola son varias o sea que tenga persistencia de taquicardia que el paciente continúe con presiones arteriales limítrofes que tenga de base un índice de choque alto que tenga una escala de boba alterada o sea es un constructo de cosas y que tenga un riesgo bajo de sangrado esos pacientes se podrían llevar ¿cómo? que sea de baja riesgo de sangrado y por lo que veo está muy muy dirigida la evidencia que está saliendo a que no sea trombolisis sistémica sino que sea ya por cátedra cierta definitivamente no trombolisis sistémica démosle la palabra a los invitados por favor tenemos a cardiología y tenemos a radiología interintencionista y por supuesto un grupo de cuidado intensivo el doctor Atebertúa creo que está levantando la mano quien puede doctor bueno no muchísimas gracias llegué tanto escrito me disculpe y mejor ya porque estoy encontrando una reunión pero quería hacer un comentario primero felicitar a Leva por la presentación que estuvo muy bueno con respecto al macón les quería decir dos cositas la cuestión con ese signo es que es un signo que tiene la sensibilidad según la publicación que uno lea o sí la más o menos entre un 30 40 y un 70% pero es un signo imagino lógico que inclusive podemos hacer nosotros ahí en la UCI con el eco que tenemos una eco que tiene una especificidad muy alta o sea que tiene un paro de estilo muy alto algunas personas recomiendan estar en esta vida si vea sin necesidad la verdad de estar con una con una son plis la cuestión es que uno debe utilizarlo con otros signos clínicos o para clínicos que le apoyen con una sobrecarga para el que le apoyen y muchísimas gracias bueno entonces yo creo que cuando tú dices que es un constructo para el paciente de riesgo intermedio alto es un constructo donde se suma que el paciente no ha mejorado que es de baja riesgo de sangrado y que persiste con signos vitales alterados yo creo que eso nos va dejando un subgrupo de esos pacientes que puede ser por ahí el 10 o el 15% de los pacientes con riesgo intermedio alto lo que quiere decir que el 80 o el 90% de los pacientes de riesgo intermedio alto van a ser de manejo exclusivamente médico los que si mejoran que están monitoreados en cuidados especiales esos probablemente con la sola anticoagulación tienen y nosotros tenemos que someterlos al riesgo de un procedimiento masivo el doctor Daniel Cardona por favor adelante hola buenos días como me escuchan ahí supremamente bien Daniel bueno Aleja felicitaciones pues excelente presentación nos queda todo muy claro yo creo que igual como dice el doctor Arrieta está muy sedimentado el manejo del paciente de riesgo alto yo creo que el asunto está en el de riesgo intermedio y sobre todo en el de riesgo intermedio alto listo desde el punto de vista ecocardiográfico para centrarme pues como solamente en la parte ecocardiográfica hay que tener en cuenta que la ecocardiografía per se no hace diagnóstico de tromboembolismo pulmonar con la excepción del trombo en tránsito en el ventrículo derecho que esa sí sería una indicación para anticoagulación e inclusive de acuerdo a la estabilidad química del paciente manejo intervencionista sea con terapia sistémica o sea con terapia guiada en cuanto a los signos ecocardiográficos con respecto al signo de Macconnell recordar que es esa hipocinetia o asinetia del segmento medio algunas veces del segmento basal y medio de la pared libre y con una hiperdinamia o una contractilidad normal del ápice si bien el estudio inicial de Macconnell hablaba de una especificidad muy alta por encima del 90 los estudios posteriores dieron al traste con eso y mostraron que la especificidad caída alrededor del 50 al 70% con una sensibilidad es muy baja listo con excepción del trombo en tránsito no hay ningún signo ecocardiográfico que nos apoye un manejo per se pero si la ecocardiografía nos sirve para evaluar el riesgo de que ese paciente de intermedio alto nos pase a un riesgo alto o tenga un desenlace fatal y el pronóstico y siempre los hallazgos ecocardiográficos tenemos que verlos de la mano con la probabilidad clínica de step que tenga el paciente y tratar de juntar diferentes signos ecocardiográficos se habla mucho de juntar el signo de Macconnell con cómo está el TAPSE cómo está la onda S en el Doppler tisular recordemos que ondas S por debajo de 10 TAPSE por debajo de 17 aumentan el riesgo de mortalidad signos un poco más específicos pero menos sensibles como el signo de 60-60 que es ese tiempo de aceleración en el Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo derecho dividido por la presión sistólica de la arteria pulmonar con base en la velocidad de regurgitación tricuspidia porque eso nos habla que es un ventrículo que está en falla o en eminencia de falla que no alcanza a hacer una elevación lo suficientemente importante de esa velocidad de regurgitación tricuspidia y por ende de la presión sistólica de la arteria pulmonar se habla también de tener en cuenta las integradas tanto del tracto de salida del ventrículo derecho como del tracto de salida del ventrículo izquierdo con integradas por debajo de 9.5 del derecho o de 15 del izquierdo que nos aumentan el riesgo de mortalidad tener en cuenta también el acople ventrículo arterial que sería esa relación entre el tracto y la presión sistólica de la arteria pulmonar con relaciones por debajo de 4 que nos hablan de mortalidad y también el strain del ventrículo derecho que si bien tenemos dificultades actualmente porque los equipos que tenemos en la institución no hacen software directamente de la pared libre de ese ventrículo derecho lo que sí podemos hacer y lo que se viene haciendo en muchas instituciones es engañar el equipo y hacer el strain con el software del strain del ventrículo izquierdo listo entonces a grosso modo es tener en cuenta que la ecocardiografía también igual nos va a servir para los diagnósticos diferenciales de ese paciente con disnea que de pronto no podemos llevar rápidamente a ansiotap o que tenga contraindicación para ansiotap descartándonos entonces un taponamiento pericárdico descartándonos una falla cardíaca aguda una valvulopatía o una disección a otra y que mientras más signos tengamos ecocardiográficos sumados a una alta probabilidad de test pues más beneficio vamos a tener de la ecocardiografía gracias Daniel rápidamente me gustaría darle la palabra al doctor José Miguel Hidalgo que nos acompaña para preguntarle qué experiencia tiene él en este contexto y después le damos la palabra al doctor Herrera doctor doctor Hidalgo no, no lo escuchamos entonces mientras entonces cada vez hablando el doctor Rafael Herrera mientras el doctor Hidalgo organiza el tema del sonido Rafa bueno buenos días como todos quiero felicitar a Aleja me parece que muy bien enfocado el tema yo quiero concretar algunas cosas cierto porque es importante que los grupos que estamos presentes empecemos a hablar como el mismo idioma lo primero es que lo que hemos visto y a la luz de la evidencia de hoy la gran mayoría de los pacientes y me voy a centrar en el riesgo intermedio alto que es el que es más discutido la gran mayoría de los pacientes que vamos a manejar realmente van a ser para manejo con antipoblación y vigilancia en uso porque lo que se ha visto con esos pacientes es que la gran mayoría sí evolucionan bien otra cosa que quiero precisar es que la decisión de trombolisis porque es una de las cosas que más vemos no debemos basarla solamente en un hallazgo electrocardiograma ecocardiográfico sin tener en cuenta cómo está el estado clínico del paciente me gustaba mucho como Alejandra decía y conjugaba y decía que la decisión se debe hacer actuando factores tanto clínicos como de imágenes ¿cierto? si yo tengo un paciente que realmente tiene evidente difusión del ventrículo derecho una relación BD-BI mayor de 1 y que además ese paciente persiste taquicárdico hipotenso pues perdón taquicárdico o incluso con hipoxemia sería un paciente que yo estaría más a favor evaluando bien su riesgo de sangrado de llevarlo a hacerle trombolisis y en ese caso sería trombolisis dirigida por catéter o incluso trombectomía según la experiencia dependiendo del riesgo de sangrado de los pacientes pero es muy importante ser acucioso en ese aspecto porque hago hincapié en que tenemos que ser muy explícitos en hacer una buena selección de los pacientes y es básicamente porque bien lo mostró Alejandra que la mayoría de los desenlaces incluso con trombolisis dirigida por catéter o sea la mayoría de los estudios no han demostrado que hay una disminución de la mortalidad en ese grupo de pacientes con la intervención y la mayoría de los desenlaces que ella misma lo presentó son desenlaces subrogados son más desenlaces que tienen que ver con cambios hemodinámicos o incluso con cambios a nivel de la función del ventrículo derecho teniendo en cuenta que previamente se sabía que pacientes con disfunción del ventrículo derecho pueden tener mayor tendencia a la mortalidad entonces a mí sí me parece que es muy importante y aquí por ejemplo de cardiología tener la oportunidad de que ya vimos que no es solo un hallazgo sino muchas de las manifestaciones que ellos nos expresan en el reporte del ecocardiograma que nos ayudan a tomar la decisión dos mirar la tendencia de los pacientes durante el monitoreo en UCI porque la gran mayoría de estos pacientes lo que vemos es que a las 24 48 horas de iniciada la anticoagulación y de su monitoreo los pacientes se evolucionan satisfactoriamente entonces a ese cúmulo de pacientes que no evolucionan bien mirar tendencias porque no vamos a esperar que el paciente esté con inestabilidad modinámica pues para proceder a definir una intervención pero sí es importante mirar cómo ha evolucionado los sismos vitales o incluso si estos han empeorado y recordar que lo que decía Aleja era muy cierto la evaluación debe ser 5 o 7 días porque lo que se ha visto es que los pacientes de riesgo intermedio alto lo que el indicador más importante clínico que nos están diciendo además de la mortalidad 30 días es que pueden tener un riesgo importante de deterioro en los próximos 5 o 7 días entonces yo creo que importante eso que no basemos la decisión solo en un hallazgo solo en un examen sino que evaluemos al paciente de manera integral para seleccionar mejor al paciente que realmente se le debe ofrecer el beneficio y bueno sí sería bueno escuchar cuál es lo que me gustaría saber a mí cuál es la experiencia en cuanto a trombectomía o trombolisis ya por catéter del grupo que trabaja con nosotros en la institución adelante José Miguel a ver si de pronto podemos escucharte que nos interesa mucho escuchar tu opinión ¿ahí me oyen? perfectamente perfecto perfecto saludos a todos me uno a la felicitación Aleja una revisión excelente con muy actualizada y digamos que con todas las controversias que existen en el tema puestas en el en el mantel ¿qué comentarios tengo para hacer? uno digamos que en trombomía pulmonar hemos visto una evolución digamos que gigante respecto a cuando empezamos digamos que en mi práctica personal la primera el primer cambio gigante fue la introducción de las heparinas de bajo peso molecular porque realmente nos garantiza una anticoagulación efectiva y rápida entonces empezamos a ver tanto en trombosis venosa profunda como en tromboembolia pulmonar que los pacientes con solo la anticoagulación la mayoría se resolvían ¿cierto? en los dos escenarios clínicos que mencioné entonces ese es el primer factor que ahora a la gente pues ya ya es el pan de cada día y es el manejo actual pero créanme que antes cuando teníamos solamente la heparina no fraccionada era una pesadilla lograr una anticoagulación efectiva en los pacientes eso fue lo primero lo segundo digamos que las técnicas intervencionistas específicamente la experiencia mía digamos que se reduce a trombolisis dirigida por catéter en pacientes con tromboembolismo de riesgo intermedio alto ¿cierto? como ya mencionó Alejandra creo que ese es el único escenario clínico en donde nosotros intervenimos con ese procedimiento y con las ventajas desventajas e indicaciones que ya mencionó Alejandra que estoy completamente de acuerdo quizá lo que hacía énfasis Juan Carlos ahorita también es que sean pacientes de bajo riesgo de sangrado básicamente pacientes o digamos que en la experiencia o en lo que uno evalúa rápidamente respecto al riesgo de sangrado está la edad básicamente yo creo que pacientes jóvenes sin comorbilidades tienen muy muy bajo riesgo de sangrado y lo contrario pues pacientes de edad avanzada con múltiples morbilidades independiente pues de lo que den las escalas digamos que son pacientes a los que uno no no quiere meter en trombolisis aún sea con dosis bajas pero al igual que 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 las heparinas de bajo peso molecular se han venido introduciendo nuevos actores o nuevas herramientas que nos modifican un poco los algoritmos o que nos dan caminos diferentes que a veces toca explorar uno es el ECMO y dos los sistemas de trombectomía endovasculares que han evolucionado digamos que en la última década o en los últimos cinco años el principal de ellos aparece recientemente que es el que el que tú mencionaste que es el Flow Triver que es de una empresa que se llama Inari que realmente tiene unos resultados impresionantes en un corto tiempo digamos que el talón de Aquiles de la terapia trombolítica dirigida por catéter es que se demora en actuar se demora en tener resultados cierto entonces por eso digamos que no es una elección en el paciente que tiene un TEP de riesgo alto digamos que en esos pacientes las consideraciones estarían limitadas a una trombectomía mecánica con los dispositivos que mencioné que aún no los tenemos en el país por eso me pareció raro el primer caso que presentaste que mencionaste que entró a Flow Triver y se resolvió pues favorablemente el caso porque creo o hasta donde sea Flow Triver todavía no tenemos en el país es un caso de Estados Unidos lo tomé de otra parte profe ah perfecto digamos que el Flow Triver es el game changer como dicen los gringos es el nuevo actor y es digamos que los resultados que se han mostrado hasta el momento son impresionantes con una eficacia para la extracción del trombo absoluta con resolución de las variables hemodinámicas que digamos que es una de las ventajas también del manejo intervencionista es que uno entra y mide la presión directamente en la pulmonar y uno más que el resultado angiográfico de limpiar los trombos o de aliviar la carga trombótica uno lo que busca es disminuir la presión en la pulmonar que eso se traduce pues en un alivio para el ventrículo derecho que es lo que causa los síntomas entonces digamos que este Flow Triver va a ser o está siendo ya el nuevo actor importante hace una semana o la semana pasada mejor dicho tuve el primer contacto con la industria que me dicen que ya tienen Invima para este sistema cosa que yo creo que para mediados del próximo año estará disponible en el país talón de Aquiles Costos es un dispositivo que cuesta creo que 15 mil dólares y eso también va a ser un factor a considerar importante porque definitivamente son terapias efectivas pero la industria digamos que entre comillas se aprovecha de ello y los precios o el acceso a ello implica altos costos pues económicos entonces digamos que hasta la aparición de Flow Triver o hasta este momento en nuestro país aún no tenemos un dispositivo digamos que tan eficaz como se ha mostrado el Flow Triver tenemos disponible un sistema que es de una empresa que se llama Penumbra que se llama Lightning que es es un sistema de trombectomía digamos que inteligente entre comillas porque gradúa la presión negativa o pues la presión de succión de acuerdo a la carga trombótica que encuentre y digamos que la experiencia local con un par de casos que no he hecho yo pero han hecho mis colegas es ha sido muy buena pero sigue siendo anecdótica cierto o sea son dos casos de pacientes con TEP masivo que se que lograron salir del choque mejoraron sus variables pues fisiológicas gracias a a la intervención con ese sistema también muy muy costoso 30 millones de pesos en el momento son precios digamos que que de acceso en este momento pero creo que si no hay otra opción si en las instituciones no hay una experiencia significativa con embolectomía quirúrgica no hay ECMO que ayude a comprar tiempo digamos para estos pacientes pues creo que que vale la pena agotar esa posibilidad entonces para resumir se vienen cambios o ya se están presentando cambios significativos gracias a la introducción de nuevas tecnologías que son eficaces que no implican riesgo de sangrado y que son rápidas y por ahora digamos que el papel de la trombolisis dirigida por catéter como se mencionó y es la experiencia que nosotros también tenemos igualmente de anecdótica que en la literatura es que a los pacientes les va bien en esos pacientes de TEP de riesgo intermedio alto que no evolucionan bien con solo la anticoagulación o que empeoran o se estancan pues hacer la trombolisis dirigida por catéter es una opción a considerar en un paciente que tenga bajo riesgo de sangrado pero digamos que esos son como los escenarios clínicos en los cuales nosotros participamos pero nuevamente esto va en evolución y cada vez tenemos mejores herramientas para abordar el problema de la tomboembolia pulmonar gracias yo también he visto eso que los procedimientos de radiología intervencionista entran y salen y en este momento ustedes los radiólogos intervencionistas parece que tienen un papel muy claro en el manejo de la embolia pulmonar de riesgo intermedio yo creo que por temas de tiempo vamos cerrando la discusión porque ya está bastante tarde y muchas gracias a todos por la participación de este tema tan interesante ¡Gracias!